Bienvenidos al Puerto de Los Ángeles. Gracias por acompañarnos en un recorrido virtual de una de las bahías de más actividad en el mundo. Tradicionalmente, nuestro recorrido anual gratuito toma lugar en mayo en honor a la Semana de Comercio Mundial y para destacar la importancia de comercio internacional a nuestra comunidad local, la región, el Estado y la Nación. Los buques de contenedores que vamos a ver hoy están transportando cargamento de y hacia puertos alrededor del mundo como China, Japón, Taiwán, Corea del Sur, Vietnam y más. Muchas de las cosas que damos por hecho todos los días, como comida, ropa, equipos electrónicos, muebles, autopartes y más, vienen a través de este puerto. Es más, 95% de todo el comercio mundial es transportado a través de buques. De todo el comercio entrando a los Estados Unidos, el 43% viene directamente de aquí, a los puertos de Los Ángeles y Long Beach. Y de ese comercio, la mitad son consumidos aquí mismo, dentro de los cinco condados de la región de Los Ángeles. Tome un momento para ponerse a gusto y, por favor, disfrute del recorrido del Puerto de América, el Puerto de Los Ángeles. Nuestro recorrido comienza en el Edificio Municipal de Transbordador Histórico, que ahora es el cito del Museo Marítimo de Los Ángeles. El Edificio Municipal de Transbordador fue construido en 1941 y comenzó a servir el público en septiembre de ese mismo año. Antes que se construyera el puente de Vincent Thomas, los transbordadores transportaban personas y carros entre San Pedro y la isla Terminal Island para que trabajaran en las enlatadoras de atún o en las fincas de la isla. Cuando el puente abrió, los transbordadores y sus terminales ya no eran necesarios, así que el edificio de transbordadores de la isla Terminal Island fue removida. La terminal de transbordador en San Pedro fue entonces convertida en el Museo Marítimo de Los Ángeles, que ahora dicta la historia fascinante de los buques y del puerto. Y aquí adelante se encuentra el futuro sitio de West Harbor. West Harbor será un destino vivante y apto para familias con oficinas boutique, mercado fresco, comercios, sitios para cenar y un paseo marítimo dinámico con acceso a vistas al océano y un anfiteatro al aire libre para entretenimiento vivo. Diseñado con sostenibilidad urbana y sensibilidad al medio ambiente, el nuevo West Harbor se convertirá en la joya de excelencia del L.A. Waterfront. Su apertura tomará lugar el año 2021. West Harbor será el hogar de los veleros oficiales de Los Ángeles, los brigantinos cuates Irving Johnson y XC Johnson. Los veleros fueron nombrados en honor a los pioneros de navegación, XC Johnson y Irving Johnson. Los veleros son operados y le pertenecen al programa juvenil Top Sale del Instituto Marítimo de Los Ángeles, una organización sin fines de lucro que ayuda a jóvenes a aprender disciplina y trabajar en equipo a través de la navegación. Una pregunta trivia, ¿cómo se pueden distinguir los veleros cuates? Irving Johnson tiene una raya colorada y XC Johnson la tiene azul. Aquí a mano derecha se encuentra el Southern Pacific Slip, donde muchos de los barcos pesqueros que salen de esta bahía son amarrados. Los equipos de tripulación de estos barcos son quienes atrapan el pescado que luego compramos en restaurantes y supermercados a través del estado. Aquí adelantito vamos a ver un edificio de color coral. Ese es el mercado de pesca municipal, donde compradores vienen muy temprano por las mañanas a escoger la pesca. Leones marinos frecuentan esta área a ver si les toca un poquito de sobras. Al otro lado del mercado de pesca municipal es el hogar de Altacy, donde innovadores del océano trabajan juntos. Altacy se esfuerza por reunir líderes de ciencia, educación y negocio para que generen nuevas soluciones al reto de sostenibilidad global. UCLA y USC van a mover sus centros de educación a este local muy pronto. El edificio grande de ladrillo con la Torre de Agua es conocido como Warehouse No. 1. Construido en 1915 con paredes de concreto de cuatro pies de grueso, fue el primer almacén principal del puerto. Hoy en día es usado mayormente para almacenar cosas pequeñas. Ocasionalmente es el local de películas de Hollywood. La Torre de Agua que se encuentra arriba de Warehouse No. 1 tiene saludos en 13 idiomas distintos para dar bienvenida a los equipos de tripulación y pasajeros de barcos de alrededor del mundo que llegan aquí diariamente. Si miran hacia el borde de agua frente a Warehouse One, van a ver la estación de pilotos del puerto. Un piloto del puerto está requerido de estar a bordo de cada uno de los buques grandes que entra o sale del puerto de Los Ángeles. El piloto asiste al capitán del buque a navegarlo dentro del puerto porque el piloto conoce este puerto y sus aguas mejor que cualquier marinero. Adelante se encuentra el SS Lane Victory, un buque de 10,000 toneladas de clase Victoria Americana que fue restaurado y es operado por un equipo completamente voluntario del U.S. Merchant Marine Veterans of World War II. Brindó servicio en la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y de Vietnam. Como un escaso buque de victoria sobreviviente, fue designada un hito histórico nacional de los Estados Unidos. El buque fue nombrado en honor al Bishop Isaac Lane, quien estableció el Colegio Lane, que fue colegio para jóvenes de color en 1882. La institución luego fue destacada como Colegio Histórico de Color. Mirando hacia enfrente al horizonte, pueden ver el rompeolas de la Bahía de Los Ángeles. El gobierno federal construyó esta pared de piedra hace ya casi 100 años para mantener las olas fuera de la bahía. Gracias al rompeolas, buques pueden llegar aquí al puerto y descargar con mar tranquilo. Al final del rompeolas, hacia su izquierda, está el faro de Los Ángeles, conocido como Angels Gate, que da la bienvenida a buques que entran a la bahía. Angels Gate ha brindado 107 años de servicio a buques y veleros que visitan la Bahía de San Pedro. Es el único faro que tiene un foco verde, porque todos los demás faros tienen luz blanca. La luz verde ayuda a distinguir la luz de Angels Gate a la del puerto de Long Beach, que tiene nombre Queens Gate. A mano derecha, o punto oeste del rompeolas, se encuentra la playa Cabrillo Beach y Cabrillo Marina. Hay aproximadamente 4,000 barcos pequeños en esta zona segura del puerto de Los Ángeles. Miles de personas usan el muelle de pesca de Cabrillo cada año para pescar o simplemente disfrutar del calor del verano. La playa Cabrillo es hogar del histórico Cabrillo Beach Bathhouse y del Cabrillo Marine Aquarium. APMT es parte de AP Mulder-MERSC Group de Transportación y Logística, que incluye MERSC, la línea de transporte de contenedores más grande del mundo. APMT da servicio a la Alianza de Envío 2M, quienes socios incluyen MERSC y Mediterranean Shipping Company, o MSC, así como socios de The Alliance. Esta terminal fenomenal artificial fue creada con tierra que fue dragada desde la profundidad de la bahía para hacer rutas marítimas más profundas y esa misma tierra fue depositada dentro del perímetro de piedra para construir Pier 400. La terminal de vanguardia cuenta con 484 acres o lo equivalente a 366 canchas de fútbol americano. En la punta sur de Pier 400, dentro del área protegida, el puerto ha creado el lugar de anistación más exitoso de todo el estado para la golondrina marina, una especie bajo amenaza. Al comenzar nuestra vuelta, vemos ahora Pier 300, operada por Phoenix Marine Services, y viene siendo la segunda terminal más grande dentro del puerto de Los Ángeles. Anteriormente conocida como Eagle Marine Services LTD, Phoenix ha sido arrendador del puerto de Los Ángeles desde 1997. Allá a lo lejos de su izquierda está el sitio donde pueden encontrar el memorial del Terminal Island Japanese Fish Village, creado por la asesación de Terminal Island y dedicado en el año 2002, el memorial a lo largo de Fish Harbor sirve de recuerdo de la comunidad admirable de descendencia japonés que en algún tiempo vivió allí. El área a su derecha es conocida como Reservation Point. Esta área del puerto está bajo la jurisdicción del gobierno federal. El gobierno tiene instalaciones para la guardia costera, aduanas y servicios de inmigración y naturalización en este local. Ayudando a mantener el puerto seguro para las operaciones de navegación y flujo suave de comercio es importante para la economía nacional y el puerto también tiene una responsabilidad a sus arrendatarios, trabajadores del puerto y vecinos. El puerto está trabajando diligentemente con la guardia costera, administración de seguridad de transporte, departamento de seguridad nacional y departamento de policía del puerto para mejorar los programas de seguridad, equipo y personal. Medidas al corriente incluye el Sea Marshall Program, Port Security Task Force y Operation Safe Commerce, junto con una instalación de inspección de contenedores que compartimos con el puerto de Long Beach. Transportistas también escogen el puerto de Los Ángeles por sus instalaciones excelentes. Hay 23 terminales de carga principales, incluyendo 9 terminales de contenedores. Cerrado con llave segura dentro de los contenedores de 20, 40, 45 y 53 pies de largo son una variedad de comercio que incluye estéreos, cámaras, comida congelada, fruta fresca y vegetales, ropa, computadoras, equipo de deporte y hasta patinetas. Es muy probable que no pasa un día que cada miembro de su familia no use o esté en contacto con artículos que fueron transportados por contenedor a través del puerto de Los Ángeles. El contenedor se sube al buque y llega aquí. Después de ser descargado en la terminal, se es subido a un camión o tren y es llevado a un almacén donde el contenido es descargado y luego son llevados por camión a las tiendas, supermercados donde ustedes y su familia compran el producto. Adelante se encuentra la terminal de servicios Everport, reconocida por las grúas Gantry, pintadas como bastones de caramelo. Estas máquinas especiales fueron desarrolladas especialmente para terminales de contenedores. Dependiendo cómo y cuándo fueron construidas, el costo es de $15,000 millones cada una. Las grúas más grandes son usadas para cargar y descargar burques que son anchos y no pueden caber por el canal de Panamá. El puerto de Los Ángeles es el puerto de contenedores más concurrido en la nación y octavo en el hemisférico oeste cuando es combinado con el complejo de Long Beach. En 2019, el puerto de Los Ángeles movió 9.3 millones de unidades de contenedores. El puerto no depende de impuestos. En cambio, sus ingresos son generados por tarifas cobradas por servicios de transporte, renta de propiedad, regalías u otros honorarios. En el primer lugar de productos más importados al puerto de Los Ángeles son muebles, ropa, juguetes y equipos de deportes, vehículos y partes de vehículos y productos electrónicos. Los productos de mayor exportación incluyen productos de papel, telas incluyendo algodón en crudo, alimentos para moscotas y animales, resina sintética y frutas y vegetales. Los socios comerciales principales del puerto incluyen China, Japón, Taiwán, Corea del Sur y Vietnam. Nos estamos acercando al Puente Vincent Thomas, el monumento oficial de bienvenida a la ciudad de Los Ángeles. Fue construido en 1963 por el estado de California para conectar San Pedro y el final de la autopista Harbor Freelich con la isla Terminal Island y Long Beach. El puente mide un poco más de dos millas y está 35 pisos arriba del agua. Si están después del atardecer, van a ver las magnificantes luces azules que fueron instaladas al puente gracias a los esfuerzos del puerto y la comunidad. Las 160 lámparas de eficiencia energética con 360 diodos luminosos por lámpara usan lo equivalente de 20 kilowatts que son suministrados por un sistema solar y no requieren electricidad. Además de ser eficientes en energía, también son sensibles a la vida silvestre y no molestan las sables migratorias que hacen el Puente Vincent Thomas su hogar. Ahora estamos entrando al Turning Basin, donde los buques más largos, a veces midiendo mil pies de largo, dan vuelta para que puedan ser amarrados al atracadero y queden con vista al mar. Los buques son amarrados con vista al mar abierto en caso de emergencia y que tengan que ser remolcados o movidos en una prisa. Un hecho divertido, los cruceros acostumbran a usar el Turning Basin para asegurarse de estar navegando hacia mar abierto porque dicen que es de mala suerte comenzar un crucero navegando al revés. El Turning Basin es la entrada al West Basin, hogar de tres terminales principales, China Shipping, Yangming y TRAEPAC. Las terminales de China Shipping y Yangming son operadas por West Basin Container Terminals y se operan como una instalación conjunta. Así como todas las otras terminales del Puerto de Los Ángeles, también tienen su propia instalación ferroviaria en el muelle. La capacidad de instalaciones ferroviarias en el muelle son importantes porque elimina la necesidad de muchos camiones en las autopistas. Los trenes se dirigen a yardas de riel en el centro de Los Ángeles a través del Corredor Alameda que abrió en el año 2002. El Corredor Alameda permite mover cargamento en contenedores que se mueven más rápido desde y hacia los puertos y ayudan a reducir emisiones al medio ambiente y a eliminar 200 cruces de trenes en las carreteras. Aquí en el West Basin Container Terminal, el Puerto de Los Ángeles es el primer puerto mundial que conectó buques portacontenedores a energía eléctrica limpia conocida como AMP, Poder Marítimo Alterno, mientras que están en el muelle en vez de usar combustible diésel. Desde el año 2014, AMP está disponible y es usado en todas las terminales de contenedores del puerto de Los Ángeles. El puerto trabaja continuamente con nuestros arrendatarios de terminales de contenedores para introducir tecnologías avanzadas destinadas a reducir el impacto de la operación del puerto en la calidad del aire. De los muchos esfuerzos en los que está involucrado el puerto, también está participando en el programa Global Environmental Shipping Index. El puerto de Los Ángeles fue el primer puerto estadounidense en participar en este programa. Las líneas navieras pueden obtener un incentivo financiero cuando envían sus embarcaciones más nuevas y limpias al puerto. Además del programa ESI de Incentivos para Barcos Limpios, el puerto inició un programa de camiones limpios. A partir del año 2012, los camiones que ingresan a las instalaciones portuarias deben cumplir con la Norma Federal de Emisiones de Camiones Limpios del 2007. Debajo del puente se encuentra la terminal Catalina Express. Aquí es donde se pueden comprar un boleto y abordar un barco o helicóptero para la ida a la isla Catalina. Pasando Catalina Express se encuentra la Plaza Gateway y el paseo de cruceros. La Fuente Fanfarria es una fuente hermosa estilo Bellagio y un espectáculo de agua. El Centro de Cruceros Mundial del Puerto es aún el centro de cruceros número uno de toda la costa oeste. Casi una docena de líneas de cruceros tienen este local como su hogar. Más de un millón de personas felices pasan por esta terminal a un crucero de vacación a México, Hawaii, Alaska u otras partes del mundo. El buque Battles de Paewa llama el puerto de Los Ángeles su hogar. El buco de batalla sirvió durante la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y también la Guerra Fría. Algunos hechos divertidos. Cuenta con más de 14 pisos de altura, 888 pies de largo y pesa más de 45,000 toneladas. Los presidentes Roosevelt, Ronald Reagan y George H. W. Bush han estado todos a bordo. Es el único buque de batalla que cuenta con una tina de baño, gracias a la cortesía del presidente Roosevelt. Esta área grande al sur del centro de cruceros se llama el Paseo de Boulevard Harbor. A través del Paseo Patronal pueden apreciar el pasado leyendo la cuerda de historia escrita a través del paseo. Aprenda más sobre las tribus indígenas de Abrielino y Chumash y del Bay of Smokes, del Hollywood mexicano y cómo la vía perrocarril le dio forma al movimiento de transporte. El puerto está transformando el Paseo Marítimo, el L.A. Waterfront, a un destino recreacional premier. Todas las 8 millas que cubre desde el Puente Vincent Thomas hasta el Rompeolas Federal será un paseo dinámico con paisajes, arte público, recreación y más. En un puerto principal, como lo es el Puerto de Los Ángeles, protección de incendios y servicios de emergencia son extremadamente importantes. El Puerto de Los Ángeles construyó los cuatro barcos de bomberos para el Departamento de Bomberos de Los Ángeles con la tecnología más moderna contra incendios. El barco de bomberos número 2, el Warren Lawrence, es uno de los barcos de bomberos más fuertes del mundo y puede descargar 38,000 galones de agua por minuto. Estos barcos aseguran que el puerto y el Departamento de Bomberos mantengan un nivel alto de servicio hoy y por muchos años. Hemos regresado al Museo Marítimo de Los Ángeles. Esperamos que hayan disfrutado de su recorrido virtual del Puerto de Los Ángeles.